Norte, centro y sur De mi querido Perú, el dúo Rojas Porque yo me enamoré, porque yo me conocí Sabía que eras prohibida, sabía que eras ajena Ahora me toca sufrir, ahora me toca llorar Porque yo me enamoré, porque yo la conocí Sabía que eras prohibida, sabía que eras ajena Ahora me toca sufrir, ahora me toca llorar Yo no vuelvo a enamorarme Yo no vuelvo a enamorarme Yo no vuelvo a enamoré, porque yo la conocí ¡Adiós! 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 Porque yo vuelvo a enamoré, porque yo vuelvo a enamoré Porque yo vuelvo a enamoré, perdido en las cantinas Perdido en mi soledad Ahora me toca sufrir, ahora me toca llorar Yo no vuelvo a enamoré, porque yo voy a enamorarme Por favor, lo voy a enamoré, yo voy a enamoré Amorarme, supón que yo ya soñaré Perdido en las cantinas, solo por tu amor, solo por tu querer Amor prohibido Perdido en las cantinas, solo por tu querer Perdido en las cantinas, solo por tu querer Perdido en las cantinas, solo por tu querer Perdido en las cantinas, solo por tu querer